Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. En aquel horizonte mañanero, en un copo de nube blanquecina, en aquel horizonte mañanero, y en un rayo de sol que la ilumina, se ve morir un lánguido lucero. Y en un rayo de sol que la ilumina, se ve morir un lánguido lucero. Vuela Guanaguanare picoteando sobre las olas de la mar serena. Vuela Guanaguanare picoteando sobre las olas de la mar serena. Y un alcatraz lo va acompañando a recibir a la noche buena. Y un alcatraz lo va acompañando a recibir a la noche buena. Vuela Guanaguanare picoteando sobre la noche buena. Recordar a Tomás Gamboa para mí es algo realmente maravilloso Me acuerdo que él me contó de sus inicios en las artes plásticas Cuando era un niñito y veía pintar al gran Pedro Ángel Rosales Sin duda Tomás Gamboa fue y es uno de los mejores artistas plásticos de Margarita Era impresionante como en pocos minutos y en pocas horas Lograba pintar cuadros maravillosos y hasta grandes morales Sin embargo a Tomás Gamboa nunca le gustó la fama ni el dinero Siempre huía de eso Yo le decía al señor Gamboa haga una exposición y venda muchísimos cuadros hasta en dólares No, 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 a mí no me interesa eso A mí lo que me gusta es pintar y pienso que las cosas deben venderse al precio que es Tomás Gamboa trabajó conmigo en el Hotel Margarita Concorde E hicimos muchas cosas hermosas juntas y fue un gran amigo Fue como una especie de padre en cierto sentido para mí Me acompañó en las buenas y me acompañó en las malas Y siempre estuvo a mi lado Y el Departamento de Relaciones Públicas de Margarita Concorde jamás podrá hacer lo mismo sin él Un gran abrazo hoy para Fina, para Álvaro, para Norma, para Amelia, para José Gregorio y para todos los nietos del señor Gamboa Y ya en estas returas de esta hora Tomás Gamboa tiene que estar en la eternidad Viendo los paisajes de por esos lares junto al gran Pedro Ángel González Junto a Elba, Salvate y Zaguirre y junto a Ramón Vázquez Brito, sus grandes amigos Un gran abrazo para todos y Gamboa siempre estará aquí en mi corazón Hola que tal, un saludo para todos Quiero recordarles que recuerdo mucho a la abuela y que los quiero mucho, Dios les bendiga Bueno, un saludo para todos allá en Margarita y todavía recuerdo al abuelo Que Dios les bendiga Bueno familia, un saludo desde aquí, desde Tenerife, España Para todos, estén todos tranquilos Ya tenemos un ángel más que nos cuida desde el cielo Ya la abuela Ana por un lado está contenta, ya tiene a sus cuatro hijos con ella Y seguro que todos nos están cuidando Todos esos seres queridos que se nos han ido Están ahí pendientes de nosotros De eso estoy seguro Un saludo de mis hijos y un ay que de Marcel Que ya por ahí grabaron también una cosita Un saludo cortito porque ellos son también un poquito tímidos Sobre todo Marcel que no sabía ni siquiera qué decir Bueno Marcel no tuvo la oportunidad de conocer al abuelo Pero siempre preguntaba por él Creo que todos aprendimos algo de él Nos quedó sus anécdotas, sus cuentos, sus cosas Y bueno Ahí en el cielo está pintándonos como él sabe un camino para que las cosas no vayan bien Voy a hacer una canción para todos Para él y para todos Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Y contigo aprendí A conocer Un mundo nuevo de ilusiones Contigo aprendí Que la semana tiene más de siete vijas A ser mayores Mis contadas alegrías Y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Y contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna A aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí A ver la luz del otro lado de la luna Y contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Y contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Que tu presencia no la cambió por ninguna A aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este punto Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Y contigo aprendí María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la playa Allá voy Que coge la maleta Y la cojo Que tírate en la arena Y me tiro Que subete en el puente Y me subo Que quítate la ropa Y me la quito Que tírate que el agua No, 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 no María Cristina que no, que no Ay, porque me quiere gobernar Anda Me quiere gobernar Vida Me quiere gobernar Oye Me quiere gobernar No, 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 no Te quiere gobernar Te quiere gobernar Te quiere gobernar Te quiere gobernar Que vamos para el campo Allá voy Que subes en la loma y me subo, que bajas de la loma y me bajas, que vamos para el río, allá voy, que quítate la ropa y me la quito y tírate en el río. No, 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 María Cristina que no, que no, hay, porque me quiere gobernar, anda, me quiere gobernar, me quiere gobernar, mira, me quiere gobernar, Me quiere un renal Que vamos por la casa, allá voy Que coge la maleta y la cojo Que siéntate Manuel, y me siento Que métete en la ducha, y me meto Que quítate la ropa y me la quito, que bañate Manuel No, 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 María Cristina, que no, que no Ay, ¿por qué? Me quiere gobernar, anda, me quiere gobernar Mira, me quiere gobernar, oye, me quiere gobernar No, 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 no Me quiere gobernar No, 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 María Cristina, que no, que no Ay, ¿por qué?